El modelo más pequeño de Ford que se vende en nuestro país se llama Figo. Es un modelo que JD Power en México evaluó como el mejor compacto de acuerdo a su confiabilidad y calidad. Al haber llegado a la mitad de su ciclo de vida, el Figo ha recibido una serie de cambios para 2019, con un nuevo frente que incluye esta nueva parrilla cromada, luces delanteras distintas y defensas mejoradas. También notamos que las direccionales van ahora en los retrovisores y que los rines ya no son de 14 pulgadas, sino de 15. El interior tiene menores cambios que el exterior, pues ha sido una de sus fortalezas desde el lanzamiento del modelo, pero había necesidad de adaptarlo a una serie de exigencias de los compradores. Una ha sido dotarlo de este depósito, que sirve también para colocar el celular y conectarlo. También tenemos cambios en la consola y un nuevo sistema de entretenimiento. A propósito de esto, en la versión Titanium, viene con una pantalla de 6.5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Ese equipo y este, que es el de la versión Tren, utilizan el sistema Ford My Key, que permite personalizar dos llaves, con lo que podemos darle una, con limitación de velocidad, a los valet parking o a nuestros hijos. El espacio interno no ha variado, siendo uno de los más grandes del segmento. Los asientos delanteros ofrecen buen confort, pero son algo estrechos, por lo que la sujeción en curvas no es mucha. Atrás tenemos espacio para tres adultos, aunque si solo van dos, irán más cómodos. Como pueden ver, hay buen espacio para piernas y cabeza. En equipamiento, el tren es bastante completo, con ventanas eléctricas, retrovisores eléctricos, cierre central, viseras con espejo, computadora de viaje, apertura remota del baúl y bastantes portavasos. El baúl es también uno de los más grandes del segmento y bajo la alfombra tenemos una llanta de repuesto temporal. La mayor novedad en el nuevo FIGO está en su parte mecánica, con un nuevo motor y transmisión. El primero es un tres cilindros de 1.5 litros y 121 caballos. Es un motor elástico que además ofrece 16 caballos más que el modelo anterior, por lo que los adelantamientos o el cruzar una calle se hacen con mayor confianza. Nueva también es la transmisión automática, que ahora tiene seis velocidades y utiliza un convertidor de torque en vez del sistema de doble clutch de la anterior. Es una transmisión que permite aprovechar mejor el torque del motor y que en carretera el motor vaya más descansado. Nos gustó la suavidad con la que hace los cambios y que podemos usarla en modo manual poniéndolo en posición S con un botón en la palanca para subir o bajar cambios. La suspensión es bastante suave, con lo que tenemos comodidad y sorprendentemente no mucha inclinación en curva. Al ser un vehículo desarrollado para el mercado asiático tiene buena altura al piso, por lo que no tocaremos ni en resaltos ni en caminos de tierra, por lo que podemos usarlo con confianza fuera de la ciudad, que fue lo que hicimos llevándolo hacia las playas. La dirección es bastante buena, por lo que tenemos rapidez, pero también nos permite saber lo que hacen las llantas. Este punto ofrece seguridad para marchar a buen ritmo, incluso con carreteras de bastantes curvas. Uno de los puntos donde Ford está tratando de desmarcarse de los demás es en seguridad, por lo que tenemos de serie en el Figo, hasta en esta versión que es la más básica, control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos con ABS y un sistema de arranque en pendiente que evita que el auto retroceda al quitar el pie del freno. La versión Titanium ofrece bolsas de aire frontales y de cortina, mientras que este solo tiene las bolsas frontales. Nos tocó un tramo con bastante lluvia, que nos permitió comprobar el buen agarre de las llantas de serie y que los limpia parabrisas cubren un alto porcentaje del parabrisas, por lo que hay buena visibilidad en esas condiciones. El Figo de entrada con la transmisión manual cuesta $12,990 con ITBM. Este modelo que manejamos tiene un precio total de $14,990. Por lo tanto, tenemos un auto con un precio muy competitivo en su segmento, pues incluye además el mantenimiento por tres años en forma gratuita. Es también un auto bien construido, con más elementos de seguridad que sus competidores y con un manejo confortable y económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!